por cherry cheddar hola chicos y chicas cómo están cherry se desapareció nunca más volvió pues no sé le envió un mensaje no sé si estará molesta no sé qué no hice yo nada malo pero bueno estará muy ocupada así es que está muy ocupada ojalá y sea eso bueno más sin embargo pues vamos a seguirle hasta que terminemos la historia con mucho cariño para todos ustedes escrita por cherry cheddar bueno y también dice que era loquilla pero lo quita es algo bonito si se sabe ver el sentido de la oración el concepto lo quitan el buen sentido no que tenga problemas mentales ni nada bueno jajaja eso lo digo porque cherry no volvió y pues no se me hace normal cada vez se me dice este mar así este mar tío es que yo estaba un poco perdida y está un poco acongojada coño y bueno sabrá pacho pero bueno jajaja recuerdan que terry le había contado a a la gente que elianor baker era la mamá nadie podía creerlo es cierto eso decía el señor reginar así es señor reginar yo soy la madre de terrence y mi hija ya lo sabía jeje sí sí digamos que lo descubrió cuando menos lo esperaba y luego yo le di una explicación señor reginar yo conocí a blanche antes decía terry sí en el colegio así es desea la señora reginar que es en el colegio terry decía que sí en el colegio en el colegio perdona hijo que me he perdido el castaño suspiró para poder proseguir con las explicaciones en el colegio preguntaba elanor baker pues verás la conocí en el colegio san pablo mamá bueno en realidad fue antes decía candy cierto gracias verás madre la conocí después de que te vine a buscar en el mauritanía luego en el san pablo volvimos a coincidir y bueno eso empezamos a tratarnos ese verano en escocia fuiste a verme a la villa de papá y tú también la conociste ella es candy clan clan el turno esa vez fue de leanor en dejar caer los cubiertos por la sorpresa sus ojos estaban a punto de salirse de su lugar ella es así es señora baker yo soy candy la mujer se lleva la mano a la frente sintiendo que pierde los colores como es posible se supone que está muerta sí bueno eso crean todos pero resulta que cuando estuve enfermera en el frente colaboré junto con edith cabell rescatando heridos tras líneas enemigas nos sendieron una emboscada donde varias compañeras fallecieron capturaron a otra persona creyendo que era yo y la señorita cabell para mi suerte en mi huida yo caí al río y nosotros la encontramos mientras jugábamos en la orilla y la llevamos a casa decía nadie unos soldados estaban buscándola y la hice pasar por mi hija dice la señora reginal y desde entonces hasta ahora Eleanor paseaba sus ojos de candy a Ellen y de nuevo la rubia para volver a posarlos en la mujer que había creído que era su madre pues la verdad que nadie dudaría que es su hija pero lo que siempre me llamó la atención es que fuese muy parecida a candy no pude evitar compararla desde el día que la conocí pero hijo tú me dijiste que ella no era candy y que no se parecía en nada vamos a ver me estoy haciendo un lío como es entonces que se presentó como Blanche Reginald la rubia solo sonrojó y debido a los nervios verás madre no estaba muerta andaba de parranda no estaba muerta andaba en el fiestón verás madre y ya había perdido la memoria de todo este tiempo que no sabía quién era en realidad decidió quedarse con ellos y llamarse Blanche entonces cuando vinieron aquí para navidad no sabías que era que era candy no decía candy entonces cómo lo sabes cuando te diste cuenta mira fijamente la rubia esperando una respuesta todo le parece sacado de un libro digno de una película pues en el cumpleaños de su hijo me dijo algo inesperado un masazo para mí le has pegado a mi hija Grantchester ahora Terry dejó caer sus cubiertos estaba nervioso al escuchar la voz cargada de furia al señor Reginald no no por favor como cree candy cómo te atreves a expresarte así lo siento no es como te imaginas papá simplemente se me declaró recuerda que yo ya tenía poniendo episodios y fue gracias a la conversación que tuve con él que recuperé plenamente la memoria el hombre lo analiza con los ojos entrecerrados serio muy serio Terry levanta sus dos palmas muy abiertas en señal de defensa le aseguro señor Reginald que nunca en mi vida le haría daño a su hija ya sé que me porté mal anteriormente pero le prometo que lo menos que deseo es perjudicarla querido deja de hacer eso que lo estás asustando el hombre deja escapar un suspiro cargado de sentimiento por un momento todos estaban tensos ante su posible reacción ya el señor Andrew me había comentado un poco cómo fue que se conocieron ustedes ahora entiendo siendo el hijo de la señora Baker es normal que fueses a estudiar a ese colegio si en parte digamos el silencio se hizo pasar por unos momentos cada quien analiza sus últimas revelaciones en eso Eleanor se mueve enérgicamente en su asiento con la intención de levantarse pero detiene su impulso y antes de salir decide hablar con él señor Reginald ya mi hijo me explicó la situación tan comprometedora en que puso a Candy la última vez le agradezco su comprensión créame que no lo hizo de mala fe no es un buen chico y sé que la ama intensamente como madre de Terry me gustaría pedirle su consentimiento para que ellos puedan salir como pareja todos se asombraron por las palabras soy consciente de lo que la quiere de eso no me cabe la menor duda y será un honor para mí permitir que mi hija salga con su hijo señora Baker perfecto dice Eleanor Baker entonces hay que celebrarlo esperen un momento sale de la estancia para ir a la cocina por Margot copas y champaña finalmente la atención desaparece para dar paso al festejo cada uno sostiene su copa por Candice y Terrence por un futuro maravilloso y juntos salud salud ocupan todos el brindis las sonrisas son genuinas y constantes en cada rostro hija no sabes cuánto me alegra saberte en la vida de mi hijo abraza la rubia desbordada por las emociones Eleanor Baker señora Baker yo también me alegro de poder estar junto a él oh por favor déjala formalidades y dime Eleanor está bien y usted puede decirme Blanche Blanche no es Candy bueno de momento mi familia se está encargando de hacer los trámites legales para poder recuperar mi verdadera identidad mientras tanto seguiré siendo Blanche pero si lo desea en la intimidad me puede decir Candy le sonríe dulcemente ante la cara de desconcierto de la mujer muy bien querida de momento te diré Blanche pero dime una cosa ¿el qué? el ¿verdad que el día que nos quedamos a solas en el comedor tu madre fue con Terry al hotel ¿lo recuerdas? ¿y tu madre fue con Terry al hotel ¿lo recuerdas? sí responde tímida con un leve rubor en sus mejillas dime estaba celosa ¿verdad? ¿pensaste que había algo entre Terry y yo? ¿él se lo dijo? oh no querida ¿no es que se te notaba tanto en la cara? ahora mismo que estás muerta de la vergüenza sí bueno la verdad es que qué pena con usted y todo lo que le dije no pasa nada ese día le hice una escena de celos a Terry y por eso me llevó a su apartamento me mostró que era ahí donde él vivía no está no en esta casa y me confesó que usted era su madre sin duda alguna siempre has logrado que él se abra contigo tú has sanado su corazón siempre he creído que eres la persona que realmente merece estar al lado de él eso es muy amable por su parte yo me alegro de que hayan podido hacer las paces y haber estrechado lazos de madre e hijo y todo gracias a ti querida no sabes cuán agradecida estoy y por lo visto conseguiste lo que tanto deseabas ah el qué dijiste que buenas maestras y buenos amigos no son suficiente que querías una madre que no te importaba quien fuera ambas mujeres volvieron sus ojos en dirección donde está Helen risueña que le pellizca una mejilla en ese instante a Terry esas palabras se me quedaron grabadas todo este tiempo y mira ahora la vida te ha dado una madre y si me aceptas yo también quiero serlo para ti muchas gracias Eleanor sus ojos inundaron de lágrimas soy tan feliz me siento que estoy viviendo un sueño pues todo esto es verdad es tu sueño hecho realidad vívelo no dejes perder una oportunidad más no permitas que otra Susana venga a querer robarte lo que es tuyo limpia con su pulgar la lágrima que había escapado sí lucharé por él siempre me tranquiliza mucho oír eso después de pasar unas semanas en Lidwood los hermanos Ligan regresan a Chicago puede que de vez en cuando les entristece recordar que Sara ya no está pero se reponen rápidamente pues en sus corazones no hay rencor ni Lía les disfrutaban y sufren lo que es ser papás primerizos no siempre dejan todo en manos de Roxanne Gauter quien muy gustosa les explica a la señora cómo cuidar a la pequeña Elisa por su parte había decidido ir a dar un paseo por las ciudades marzo y el frío empieza a menguar pronto llegará la primavera con aire despreocupado regresa a su casa para darse la sorpresa del mes en el salón se encuentra a Íñigo Abascal el gestor de su marido y Estebaña Rodríguez de Mosquera su cuñada le recuerda muy bien pues compartieron el verano pasado en casa de sus padres en Galicia buenas tardes a qué se debe el honor dice Elisa Elisa querida cuánto tiempo sin verte dice Estebaña Rodríguez de Mosquera Señora hemos venido para acompañarla en su regreso a España ¿Cómo dice? Cuñada querida mi hermano me ha dicho que te ha escrito en varias ocasiones y que no le has dado ni una respuesta creí que el no contestarle le era suficiente respuesta bueno ya sabes cómo es él antes de partir no sería no se sentía bien de salud creo que será conveniente que regreses con nosotros a España este me alegro mucho volver a verte pero si es la razón de vuestro viaje lamento que no lo haya hecho en vano porque no pienso volver señora nuestro vuestro marido se ha dado cuenta que él está aquí por eso ha ordenado que regrese inmediatamente sin poner resistencia sin poner resistencia pero de que cree que soy una esclava y quién es ese que está aquí la piel roja suena a mí molesta mejor dicho indignada no lo sabes dice la señora que aún está arriba el texto y dice este vaina Rodríguez Mosqueira saber el qué este qué pasa no me asustes mi hermano sabe que Juan Antonio Ortiz está aquí en el estado Estados Unidos como dices la expresión de su rostro es genuino desconcierto abre los ojos en su totalidad has visto Íñigo ella no lo sabía cómo se le ocurre pensar en mi hermano que Elisa le podía ser infiel sois unos bárbaros se acerca a ella para rodearla con su brazo en señal de apoyo por favor entiendan que yo solo cumplo órdenes de vuestro hermano no quiere que ese hombre esté cerca de su esposa y qué pasa si me niego a regresar dice Elisa pues el hombre mayor con su cabello doblado de cana se ajusta con lentes temiendo la reacción de la señora al escuchar lo siguiente me temo que el señor dejará de proveer para sus gastos y tendré que marcharme justo en este momento con su hija Candela Íñigo deja de asustar a mi cuñada sin necesidad por favor eso es absurdo solo lo hace para meterte presión Elisa siente que está a punto de hacer ebullición y que por sus ojos saldrá fuego cierra sus puños con fuerza a mi nadie me amenaza no estoy en su casa este es mi país y quiere tratar lo concerniente a la manutención o las atenciones o de marcharse con Candela primero deberá hablar con mi abogado señora Pascal habla casi entre dientes por la furia este baña si quieren quedarse en casa le diré a Lidia que les prepare las habitaciones mientras debo volver a salir tranquila Elisa no hace falta que te enojes es una tontería de mi hermano con gusto me quedo contigo tengo ganas de conocer a mi sobrina está bien sin añadir más llama a la mucamada de su esposo le dice que le debe hacer para que los invitados estén cómodos mientras va en busca de su hermano no sabe a quién más recurrir Elisa que te sucede por qué traes esa cara Neil por favor ayúdame no sé qué hacer tranquila dime qué pasa te diré que nos traigan algo caliente estás temblando pasa sus manos por toda la espalda para que se tranquilice Ross que nos lleven té al despacho y ven vamos y cuéntame todo qué sucede hermanita Neil es imbécil de Juan ha mandado a su gestor para que regrese a España yo yo no quiero no quiero volver tranquila está bien si no quieres no irás no lo permitiré es un imbécil un estúpido un canalla sinvergüenza misógino machista su hermano no la detuvo dejó que se desahogara pues lo necesitaba solo porque cree que él está aquí él a quién te refieres dice su gestor que el hombre con el que lo engañé está aquí en Estados Unidos eso es cierto y yo qué sé es la noticia que tengo en todo este tiempo ah de acuerdo Neil me quiere quitar todo incluso me dijo que si yo no accedo en volver se llevará candela de mi lado y tú tú quieres eso o te da igual yo yo no me digas que te has encariñado con la niña jajajaja Neil tú si se ríes no me molestes está bien está bien tranquila vamos con Archie él podrá ayudarnos Elisa se puso muy brava con Neil y le dijo una palabra muy fuerte una palabra tan fuerte que capaz y bueno dejan de seguirme jajajaja tú te ríes como pura mierda Neil está bien tranquila no seas grosera ¿te fías de él? por supuesto esa duda ofende hermanita es muy bueno en su trabajo además ¿quién mejor que un familiar para cuidar de nuestros intereses? muy bien solo porque tú lo dices yo aún lo veo poco verde jajajaja bueno al menos ya estás más tranquila vamos no perdamos tiempo decían y ligan los comentarios de la chica son ah qué lindas cartas lo que se enviaban lo único que no me gusta es que siga el personaje de Blanche Candy dice una chica que no le gusta a Blanche a mí también me fastidia se supone se pone buenísimo qué emoción otra eso se pone muy emocionante gracias me gusta mucho otra pobre Elisa hoy se hoy que se encariñó de Candela sé que la quieren quitar otra jaja nuestros rebeldes se extrañan hasta la médula y pasó con el duque de Grantchester bueno esos son los comentarios de la chica a mí hay algo que no me gusta y es que ella ya lo dije una vez y es que ella pone la letra de los personajes el N significa Nil E L I Eli significa Elisa pero ahora empezó a meter personajes nuevos ERM que ERM en teoría significa tengo que buscar aquí arriba Estebaña Rodríguez de Mosquera y también me tiró otro personaje Roxanne Gouter no su cuñada bueno bueno digamos así entonces cuando más adelante yo me vuelva a encontrar las iniciales de esos personajes ven o sea ella me obliga a prenderme el nombre de los personajes y esa parte no me gusta sé que son bobaditas pero por la pura pereza no escribe el nombre completo Terrence Granchester pone la T para Terry la K para Candy la Al para Albert cuando ponía el de Elroyd yo pensé que era Elisa El Elisa a veces me confundía si era Elisa o si era pero bueno siempre la atiné porque leía con anticipación bueno ya Dios me las bendiga y bueno quiero hablar de Cherry un poquito Cherry Cherry apareció de la nada ella apareció de repente y bueno les estoy contando un poquito de Cherry ella apareció de repente yo no la conocía ni ella mucho menos a mí se acaso por las historias me dice oye este merece que he estado escuchando tus historias yo le dije ah y usted donde es o que es que es que yo soy de España tío a mi me gusta el camarón bien fresco entonces entonces bueno Cherry le dije está bien leí unas historias que tiene ella y a ella le gusta mucho lo que es la cultura de España bonito porque pues si los castillos las princesas todos estos cuentos fantasiosos ella yo sé que ella le involucra un poquito de la cultura de ella a esos personajes estoy completamente seguro que ella se ha leído a algunos autores libros y demás para asociar ciertos conceptos historias o bueno teorías también de de personajes históricos que sé que ha sido así en algún momento me dijo algo similar me dijo no me acuerdo en qué parte pero también era de de esta historia de ntn3 me dijo no lo que pasa es que he tenido que investigar un poquito sobre el personaje y me leí este libro y este libro para poder indagar en eso creo que fue ntn3 ntn1 o 2 algo así y le metía cosas de la cultura del concepto de la historia de la narrativa de algunos personajes no copiándose tratando de ir un poquito más a lo real datos más concretos puntuales sacados de referencias de wikipedia de de libros bueno anexando datos coherentes datos históricos reales entonces bueno en esa partecita es bonito porque ya le pone un poquito de la cultura de españa está espectacular ahora qué les puedo decir de cherry cherry si es un poquito loquita no tiene ningún problema de la mente ni nada simplemente es una chica diferente diferente porque es una chica muy risueña muy alegre muy feliz muy tierna muy dulce qué más les puedo decir de cherry dirán ay estimar tú solamente les estás lambiendo tú solo les estás lambiendo porque como ella ya no te volvió a hablar jajaja jajaja no debe estar está muy ocupada el día que grabamos el audio anterior ella sí me contactó el viernes diciéndome oye necesito que socialicemos bien sobre la cuestión de las cartas además yo quiero ponerme granito de arena y se ve que también tiene talento se ve que también tiene una voz una voz digamos una voz dulce una voz tierna y le pone así hincapié en ciertos puntos de la narrativa entonces también se la juega toda se ve mucho en el capítulo anterior para los que no lo escucharon entonces ahí se los encargo que ahí sale Sherry Chedar con mucho cariño pues ella también quería hacer su aportación porque quiso hacer su aportación y que me sugiere a mí me sugiere que ella no se no se no se conforma solamente con lo que se está narrando sino que ella quiere que esto esté un poquito más enriquecido entonces Sherry si en algún momento yo he dicho algo así como que no le parezca pues si le pido mil disculpas pero pero si hay partecitas que hay que mejorarlas digamos que la la ortografía la dicción y la composición de esa muchacha son muy buenas eso sí no la voy a quejar no me gusta que a veces sea demasiado conformista y que quiera tomar toda la ligera y buscar el camino fácil eso no me parece uno de los ejemplos del camino fácil es por ejemplo he visto palabras repetidas de una historia y otra como que volviendo a entonar sucesos que ya había descrito y casi con las mismas palabras yo dije pero esto ya lo había leído pero bueno así trabaja la mente humana ¿listo? y bueno y otro ejemplo de esto es por ejemplo nada la pereza no escribe el nombre completo del personaje o sea si o si me tocó aprenderme el nombre de algunos personajes aunque todavía lidio con eso pero bueno ahí vamos tampoco ha sido tan compleja la historia como para no pero bueno la historia de Blanche Regina yo les había contado que no me parecía que los papás estuvieran controlándola tanto si no eran los papás verdaderos pero ella justifica que que lo bonito de esto es que estos señores recogieron apego de verdad a la chica y de verdad la están custodiando como si fuera una hija real entonces está muy bien por ese lado está muy bonito la historia muy tierna si le pone demasiadas tras para que ella se encuentre con Terry pero así son todas las historias la mayoría son así entonces bueno siempre una historia una trama esto y lo otro sucede esto 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 y esto pero Terry no se puede ver con ella por esto 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 es muy poquita las historias cuando ella empieza con Terry sigue con Terry o se encuentra con Terry de ahí para adelante todo empieza con ellos dos porque componer historias de pareja más como cosas que sucedan entre ellos de pareja es complejísimo yo lo veo por ese lado lo veo muy complejo por eso es un poquito más fácil hacer una historia bueno digamos en cierto sentido arquetípica y bueno alejarlos a ellos y que este por acá y ella por acá y bueno están separados y están conviviendo y tener dos experiencias bueno ya ya me regué demasiado se cuidan Dios me las bendiga Sherry es una chica que que se ha hecho coger cariño que ha demostrado que tiene talento y que nos ha demostrado a todos que que sus historias tienen profundidad que se esmera por contar algo y no lo hace a la ligera como otras chicas en verdad se esmera por la composición por las palabras por los elementos ya empiezo a recordar en que momento también fue que hizo inclusión de ciertas cosas cuando había hecho las escenas del teatro de Terry que había tenido que leerse todo lo que era la historia de Romeo y Julieta para poder sacar también elementos de ahí narrativos bueno los más interesantes pero a ella se le fue la mano y yo le dije Sherry yo no voy a leer ese capítulo completo no lo voy a leer me parece demasiado pero más sin embargo lo que había por ahí hasta el momento en lo que fue interesante interesante y de ahí es donde digo que ella indaga indaga y se esmera por traernos contenidos no sé interesantes por eso hay que darle la oportunidad al principio la gente dice pero esto es Sherry 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 y hay chicas que también le tienen envidia y no les cae bien porque no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo yo no le caigo bien a muchas chicas las poquitas que están aquí es porque son chicas de buen corazón sin prejuicios así las he conocido las que se han ido y he tenido la oportunidad de hablar con ellas se me he dado cuenta que son personas del mundo real egoístas y etc entonces bueno que tengan un día espectacular acabé de elogiarla sin que ustedes lo supieran quiero que sepan que son los mejor y bueno y si le pueden dar la oportunidad a Sherry con las historias de ella está muy bien no hay que excluirla porque nos ha demostrado que es una chica que se esmera por traernos un contenido enriquecido en muchos aspectos entonces bien por ella en ese sentido vale jajaja bendiciones y nos vemos después